Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que el regreso de Shakira es un hecho, la cantante colombiana flamante ganadora del premio MTV, lanza este miércoles 20 de septiembre El Jefe, una canción en la que colabora con el grupo estadounidense de música regional mexicana Fuerza Regida, la cantante anunció la fecha y el título de la canción en la alfombra roja de los MTV Más, después dio a conocer el nombre de la banda con la que colabora y ahora ha decidido compartir un fragmento del videoclip a través de su cuenta de TikTok e Instagram, con esta canción Shakira se adelanta en el regional mexicano un estilo que hasta ahora no había tocado y en el que parece haberse sumergido a la perfección, en el fragmento adelantado la cantante luce botas altas de tacón con un sombrero norteño y una falda de flecos que mueve mientras baila el ritmo de la canción, Shakira también ha hecho pública la portada de la canción en la que se muestra una hucha en forma de cerdo rota, lo que podría estar directamente relacionado con esta parte del tema que habla sobre la ausencia del dinero. Shakira no ha dado más detalles de la canción, pero muchos la relacionan directamente con su expareja, a quien ha dedicado varias tiraderas desde antes, incluso de que se oficializase el fin de su relación. La cuestión es que esos muchos recuerdan que el futbolista y su círculo cercano llevaban a Shakira con el apodo de la jefa y la patrona, dando a entender que las decisiones en la relación las tomaba ella, nada que ver con lo que transmite el título de esta canción, con la que Shakira parece decir que era él quien mandaba el jefe. De hecho, el artista acabó de publicar en sus redes sociales un pequeño fragmento de cómo ensayó su voz para cantar la nueva canción. El pequeño video se puede observar a la cantante entonar y tararear con su voz. El video viene acompañado del siguiente mensaje. La trompeta humana en mi próximo sencillo, El Jefe, 20 de septiembre. El Jefe, 20 de septiembre.